Queridos amigos, comunidad agroestanques AAS, mi nombre es Alex Vélez, soy asesor agropecuario en cultivos piscícolas. Este es el inicio de una serie de videos donde resolveremos dudas sobre el sistema de airación en cultivo de peces. Acompáñenos. Muchas personas me han preguntado cuáles son las diferencias que hay entre los discos difusores y la manguera difusora. Entonces, en este video vamos a explicar algunas de las diferencias que tienen. Bueno, referente a la distribución del aire, los discos difusores son un poco más verticales, el movimiento es mucho más vertical. Y la manguera difusora permite que el movimiento sea un poco más horizontal, es decir, que se puede cubrir un poco más el área de manera horizontal para la manguera difusora y vertical para el disco difusor. Adicional a esto, el disco difusor genera una mayor ola en la columna del agua. Y con la manguera difusora se pueden hacer parrillas difusoras un poco más grandes. Por ejemplo, en este video estamos detallando una parrilla difusora tipo trébol, compuesta por la manguera y el conector estrella, y con pétalos de 68 centímetros. Nosotros podemos utilizar pétalos un poco más grandes, incluso hasta de un metro. Entonces, eso hace que el área que cubre sea más grande. Otra diferencia principal es que el disco difusor tiene una válvula cheque al inicio de la entrada de aire. Le damos la vuelta al disco y podemos detallar que en esta parte de acá está la válvula mencionada. Ella permite la entrada de aire, pero cuando el disco no está en funcionamiento, no permite la entrada de agua. Entonces, esto facilita y esto hace que no se nos llene de agua la tubería de distribución. Cuando el disco no está en funcionamiento o incluso el blober está apagado. Cuando esto sucede y se nos llena de agua la tubería de distribución, al encender el soplador de aire, él tiene que hacer mucha fuerza para desplazar toda esa agua al interior de la tubería. Esa válvula cheque que incluye el disco difusor nos facilita eso. Es decir, que estamos ahorrando un poco de energía en los inicios cuando comenzamos a utilizar el sistema de aireación. Para el caso de la parrilla difusora tipo trebol compuesta por manguera difusora y el conector estrella, esta no incluye la válvula cheque que sí la trae el disco difusor. Entonces, cuando el blower no está funcionando o cuando se cerró por la entrada de aire para este difusor, se nos llena de aire la tubería de distribución o la distribución que se tenga. He allí la importancia de utilizar el conector estrella y no utilizar parrillas difusoras con tubo en PVC. He incluso llegado a mirar parrillas difusoras con tubos de una o dos pulgadas y cuando el blower está apagado se llenan de agua. Al volver a iniciar el equipo tiene que hacer demasiada fuerza para desplazar toda esta agua. Entonces la aireación las primeras horas no es eficiente, no es favorable y el consumo de energía es significativo. Otra diferencia principal es que los discos difusores requieren un menor número de limpiezas o mantenimientos durante el cultivo en comparación con la manguera difusora. Esto se debe a que los discos difusores incluyen esta membrana. Cuando hay flujo de aire, la membrana toma una posición diferente, se eleva y los poros que tiene se expanden un poco. Cuando no hay ese flujo de aire, la membrana se reprime, tal cual lo estamos mirando en este momento, y los poros se cierran. Entonces esto favorece que los poros o los orificios que tiene por donde sale en el aire se obstruyan menos de sedimentos. En cuanto a la manguera difusora, el tamaño del poro o el orificio es fijo. Entonces hay que hacerle un mayor número de limpiezas o mantenimientos evitando de que se nos obstruya. Adicional a esto, es importante resaltar que el poro que tiene la manguera difusora, en este caso es una manguera difusora Aerotude Línea Azul de 25 milímetros, el tamaño del poro es menor si se compara con el tamaño del poro del disco difusor. Este es un disco difusor con membrana en EPDM, la membrana es de color negro, y es de 12 pulgadas. También hay discos difusores un poco más pequeños, de 9 pulgadas. Cuanto a costos y flujos de cada difusor, el costo del disco difusor es mayor si se compara con la manguera difusora. El disco difusor nos facilita labores de limpieza, mantenimiento y demás actividades durante el cultivo, pero el costo es mayor. Referente a los flujos, el disco difusor tiene un flujo, para este caso que es un disco de 12 pulgadas con membrana en EPDM, tiene un flujo de 12 metros cúbicos por hora, es un flujo máximo. En el caso de la manguera difusora, el flujo por metro es de 2.23 metros cúbicos por hora. Si solo hacemos la comparación en términos de flujo, quiere decir que 5,38 metros de manguera difusora reemplazan un disco difusor de 12 pulgadas. Para el caso de los de 12, recordemos que también hay discos mucho más pequeños. Esto sería todo, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, por favor escríbanos en los comentarios. Suscríbanse al canal de Agroestanque SAS y síganos a través de nuestras redes sociales. Coméntenos qué más les gustaría saber sobre sistemas de giración en acuicultura y qué dudas tiene sobre lo visto.